Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy haciendo algo que hace mucho que no hacíamos, que es probar un nuevo mod de Assetto Corsa. Me estuvieron hablando los amigos de Interliga Pro Racing, que ya saben que además de tener una liga virtual de automovilismo desarrollan contenido para su propia liga y obviamente para toda la comunidad. Y me contaron que crearon un nuevo circuito zonal de nuestro país, de la República Argentina. Un circuito que es muy conocido en la zona cercana a la costa atlántica. Un circuito en donde corren muchas categorías, no solamente de automovilismo, sino que también de karting, por lo que tengo entendido. Hoy vamos a estar probando el Autódromo de San Cayetano. Un circuito que no es muy grande, un circuito que es bien a la escuela del zonal. Un circuito de asfalto, así que vamos a ver qué tal hecho está. La verdad que el circuito en la vida real no lo conozco, nunca tuve la oportunidad de ir. Pero sí, sigo a varios pilotos que corren algunas categorías de esa zona. Entonces he visto varios videos en las redes sociales y también estuve investigando un poco más sobre el circuito para poder decirles a ustedes qué me parece a mí, qué detalles tiene, qué detalles no tiene. Como siempre hacemos un review de lo que es la pista. Estuve probando varios autos pensando en qué auto podía usar para justamente que el circuito se vea bien y que obviamente sea un auto acorde al circuito. No vamos a meter un Top Race en el Autódromo de San Cayetano porque es un auto que tiene mucha potencia, le va a quedar muy grande al circuito. Así que vamos a empezar por un Fiat 600 1100, motor 1100. Un auto que no desarrolla mucha potencia, no tiene mucha velocidad punta. Para probar la pista, para ver para dónde son las curvas, para conocer un poco el autódromo, vamos a estar probando el circuito largo. Tiene tres variantes este mod de Interliga Pro Racing que como siempre les digo lo tienen abajo en la descripción con códigos de descuento. Así que aprovechenlos, no solamente para este mod de circuito sino que también para todo el contenido de la página de Interliga Pro Racing y para inscribirse también en sus campeonatos tienen los códigos de descuento abajo en la descripción. Así que amigos, sin hacer más larga la introducción, vámonos a esta pista nueva que desarrollaron los amigos de Interliga. A ver qué tal está, a ver si nos gusta. Así que acompáñenme al Autódromo de San Cayetano para Zeto Corsa. Bien amigos, antes de empezar a dar la vuelta rápida voy a agarrar el mouse por acá y como pueden ver me vine con la cámara libre para ver un poco la pista desde afuera. Acá tenemos el largo sector de boxes, bastante grande, como pueden ver Autódromo Parque Independiente de San Cayetano. Vemos ahí lo que podría ser la torre desde donde seguramente se toman los tiempos y demás en la pista. Y bueno, un sector de boxes de carpas con un playón bastante grande. Como pueden ver ahí se ve en el fondo lo que será el sector de la técnica, imagino. Acá vemos el galpón de la técnica, algunas otras carpas. Como pueden ver tenemos árboles de fondo, hay detalles, hay bastantes detalles. Neumáticos, vemos algo de público. Ahí tenemos los carteles de, por ejemplo, Interliga Pro Racing. Y acá tenemos un paneo general de lo que es el circuito, de lo que son las curvas. Como pueden ver un circuito que no es muy grande, que no tiene mucha extensión. Vemos también que está hecho el público, que está ubicado detrás de los alambrados como se ve habitualmente el automovilismo zonal y nacional en nuestro país. Y bueno, esta es más o menos la pista. Esto es un paneo general de la pista como para que lo puedan ver. La verdad que me gusta bastante, es lindo el color del asfalto, lindo los detalles de exteriores. Y como pueden ver no es un circuito muy grande. Acá tenemos un paneo bien general de la pista, bien grande. Y bueno, esto es todo. Dentro de acá tenemos las tres variantes. Estamos en la variante más larga que tiene el circuito. Así que bueno, vamos a probarlo con el Fiat 600. Bien amigos, ya estamos acá con el 600. Es el de APPS, ya lo probamos hace mucho en el canal. Un auto bien zonal. Así que bueno, vamos a subirnos a bordo. Vamos a... Pegarle un par de aceleradas. Vamos a poner primero, estamos con la palanca secuencial porque no tengo más la palanca en H. Así que bueno, ahí vamos. Auto de cuatro marchas, muy poca potencia. Salimos a la pista y vamos a probar el autódromo. Tenemos... Ya estuve girando varias vueltas, si les puedo ir contando a ustedes. Un curvón que se hace a fondo con este auto. Una segunda curva bastante rápida. Y acá viene mi parte favorita del circuito. Un sector que vamos a llegar en tercera al límite. Vamos a entrar prácticamente a fondo por arriba de este piano. Después curva hacia la derecha, como si fuese en formato de una S. Vamos a poner cuarta. Y acá viene una de las primeras horquillas cerradas que tiene el circuito. Bien cerrada a la derecha, como pueden ver, se cierra mucho al final. Salimos acelerando y rápidamente nos abrimos a la derecha porque tenemos otra horquilla muy cerrada donde vamos a bajar a segunda. El auto va a estar recontra envueltado. Y vamos a salir en tercera. Y acá viene la curva más cerrada de todas. Donde vamos a frenar en el segundo cunico de goma. Tiramos segunda. Y hay que doblar a la izquierda para salir acelerando hasta este último sector donde nos abrimos bien. Y a último momento hacemos la maniobra y llegamos a la recta principal. Como pueden ver, no es un circuito muy extenso. Pero es supamente difícil porque tiene tres horquillas muy cerradas. Una curva número uno muy rápida. Entonces, tiene muchas variantes el circuito. Por lo que hace difícil poner a punto un auto en un circuito así. Curva número dos. Como pueden ver, siempre hay espacio en esta curva. Porque es muy difícil calcular el frenaje. Ahí llegamos casi al corte. Con las heces, un poquito de freno para el ingreso. Después van a ver que vamos a entrar un poco más rápido. Nos subimos a los pianos. Salimos en cuarta. Acá vamos a tirar tercera. Bien frenado segunda en el ingreso. Para priorizar la salida. Y acá, lo mismo. Vamos a frenar en tercera. Y esta curva creo que se puede llegar a transitar en tercera. Pasa que como pueden ver, me quedo sin volante. Y el auto sale muy chancho porque queda a 5.000 vueltas. Llegamos hasta esta variante donde sí o sí hay que poner segunda. Volvemos a la izquierda. Y salimos acelerando. Vamos a hacer una vueltita rápida. Me voy a concentrar. Vamos a abrirla. La abrí mal. Muy mal. Pero bueno, no pasa nada. La vamos a hacer igual. Vamos a acelerar acá. Muy bien. Ay, ay, ay. No, me recontrapasé. Bueno, ahora sí. Vamos a abrir vuelta rápida. Vamos a hacer una buena vueltita con el 600. A ver qué sale en San Cayetano. Largo. Vamos. Curvón a fondo. Empezamos a frenar. Bien el freno. Al límite del piano. Un poco temprano empezamos a frenar. Estamos casi a fondo acá. Vamos a poner la cuarta en la mitad del trayecto. Así empieza a levantar vueltas para esta cuarta rectita. Empieza el piano. Frenamos a tercera. Frenamos a segunda. Lo cruzamos y empezamos a acelerar. Tercera de nuevo. Nos abrimos bien. Bien. Segundazo. Acelerado, acelerado, acelerado. A fondo. Tercera. Y bien. No quebró bien el auto ahí, pero no importa. Vamos en esta curva. Nos abrimos bien. Aprovechamos bien el ancho. Buena segunda. El motorista nos va a matar con esos segundazos. Tercera. Un poco de levantada antes. Por arriba del piano. Y salimos acelerando. Bien. Una buena vuelta. Vamos a hacer otra más. El circuito es cuartito. Nos abrimos un poco acá el piano para agarrar más rápido esta curva. Empezamos a frenar ya. Tercera. Llegamos a fondo. Ahora sí la agarramos bien. Tercera cuarta acá. Tercera a fondo. Creo que esta vuelta viene siendo mucho más rápida en estos primeros metros. Le damos más adentro acá. Bárbaro. Debe ser el tercero de esta. Ahí está. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Perfecto. No. Me recontrapasé. Qué lástima ese cierre. Bueno, como pueden ver es un circuito que es bastante difícil, no es fácil porque es muy chiquito, recorto, tiene curvas como decíamos muy rápidas como por ejemplo esta curva número 1, la curva 2 que también es rápida para un auto de estas características, la doblaza a 100 km por hora. Pero después tiene curvas también muy muy trabadas de 40 km por hora, 50 km por hora, entonces tiene algo lindo, no sé, porque es difícil justamente encontrar un buen balance del auto en un circuito con estas características donde no todas las curvas son parecidas. Esta curva es muy lenta, la curva de segunda de allá al fondo también es súper lenta, entonces eso creo que es lo que lo hace divertido al circuito, que todo el tiempo tenés curvas constantemente porque es corto y ninguna curva es parecida a la otra, todas las curvas tienen lo suyo, entonces está bueno eso, está bueno. Un circuito difícil, muy 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 lento, esta variante es lentísima, entonces a menor velocidad es más difícil encontrar el límite y mucho más cuando el auto tiene poca potencia porque vos los errores que podás cometer los corregís con el acelerador y cuando no tenés potencia es difícil corregir los errores. Así que es un muy lindo circuito y está bien hecho, está muy bien hecho la verdad, me gusta mucho, obviamente que se puede crecer, se puede mejorar en cuanto a los detalles y demás, pero tampoco que este circuito sonal tenga muchos más detalles. Así que bueno, la verdad los felicito a los chicos de Interliga que empezaron a hacer también este desarrollo de circuitos y empezaron con todo, así que muy muy entretenido. Bueno, vamos a disfrutar un poco de las cámaras de TV, que lindo que se escucha el 600 este desde afuera, es impresionante el sonido que tiene exterior y la verdad que el circuito con estas cámaras más generales, estos paneos de TV, se ve muy bien, miren esta curva por ejemplo, que lindo como se escucha el auto, como entras. La verdad que como dije en el video chicos, me gusta el circuito, está bueno, obviamente creo que tiene cosas para mejorar en cuanto a los detalles, pero no sé cuántos detalles más puede tener un circuito así sonal como el de San Cayetano. Como les digo, es un circuito bastante sonal y la verdad está muy bien hecho, está muy bien hecho y me gusta que los chicos de Interliga progresen y piensen en las personas que corren en este circuito y que puedan tener la posibilidad de justamente tenerlo en el simulador para disfrutarlo, para entrenar para sus fines de semana de carrera. Eso realmente está muy bueno, que pueda haber más circuitos del sonal en el simulador, porque hay muchas personas que corren acá todos los fines de semana y está bueno que tengan la posibilidad de entrenarse en el circuito en el simulador que corren. Así que eso es lo que más me gusta, lo más positivo, de que pueda haber pistas nuevas también en Assetto Corsa de Argentina. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si es así no se olviden de dejar sus me gustas, de dejar en los comentarios que les pareció el circuito si ya lo probaron, ahí estamos haciendo un poco de drift con el 600. Suscribirse, dejar su me gusta, activar la campanita, seguirme en las redes sociales, lo mismo que digo siempre. Y bueno, recuerden que el mod lo tienen abajo en la descripción con código de descuento de los chicos de Interliga Pro Racing. Nos vemos la próxima. Chau.